Con el bajo, viniendo desde Fuerteventura, obviamente, el heavy del grupo, el machacón, pincho. Al fondo, otro melenudo, nos lo hemos traído desde Tenerife, que está ahí estudiando, aunque es mejorero, cantar vosotros, mi primo, mi frío. Por ahí atrás, pegándole a los parches, todo un mensaje, guanche. El que la revienta, el que los parte, el palillero del grupo, el Chequetén. Música Aquí, un servidor. El que no tiene voz, perdón por la garganta. De Bilbao, no soy de Bilbao, Bilbao es mío. Edorta, un saludo y hasta siempre. Canto a la luna y a las noches frías, cuando me enciendo y se apaga el sal. Canto en las barras, canto en las barras de las whiskerías y de todo abajo tu alcohol. Canto a princesas que me dan la vida, quitando sábanas de mi colchón, hacia en mil cuerdas, a mi golfería, al botón de tus pantalas. Y siendo cara dura, pero de vocación, siendo un poco perro con mi pobre corazón, un poquito granuja. Todo eso es lo que soy, ya, 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 ya. Canto en las barras, canto en las barras de las ruedas. Canto en un garitos que no aprendería, en donde el humo se puede cortar, donde los labios se dan alegrías y los dedos comienzan a hablar. Canto en las barras, canto en las barras de las barras, canto en las barras, en las barras de las barras, cuando me enciendo y se apaga el sal. Todo eso es lo que soy Por la noche Por la noche Por la noche Por la noche Sentir, caer Y digo que algo a frío No es sencillo cuando pienso En lo que escribo Que es nocivo para el alma De día me meto en la cama Y tú, que no crees En todo lo que digo En invierno tengo frío Y en verano Se me quema el alma Se me quema el alma Se me quema el alma Por la noche 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 Y todo esto pasa Por la noche Por fin Llegó el final De la función Por esta noche Es otro día más Que va sellando Tu destino Qué bien Poder estar Poder beber Acompañado Aquí En el local Entre borracho De la noche Entre borracho Y se ha convertido en ese lugar Y se ha convertido en ese lugar Por esta noche Es otro día más Que vas llegando Con este mar Qué bien poder estar Poder beber Acompañado Aquí En el local Entre borracho Acompañado En el sofá Los pensamientos Desatados Volver acá No puede ser Después de lo que has caminado Irás a las taquillas De las carreras De caballos Aquí En el local Entre borrachas Exposor De la ciudad 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias